vamos a empezar con la sección número 2 del curso ya, vamos a abrir un libro en blanco por favor y lo guardamos como en este caso guardamos indicación de ubicación en este caso curso de bea sábado clase 2 aquí le voy a poner clase 2 y acá en el libro de excel ponemos libro de excel habitado para macro libro de excel habitado para macro guardamos listo y vamos a comenzar acá a ver, me comentan cuando ya guardan el libro con la extensión adecuada listo, muy bien entonces ahora lo que vamos a irnos vamos a ir a visual basic por favor vamos a insertar acá un nuevo módulo insertar módulo muy bien y acá vamos a empezar a generar otros procedimientos listo comenzamos con el primer procedimiento trabajamos la parte de selección la clase pasada vamos a recordar un poquito vamos a poner acá selección 1 listo vamos a seleccionar vamos a definir distintas distintas selecciones vamos a poner distintas aplicar distintas selecciones listo la primera vamos a establecer que queremos seleccionar una celda determinada entonces usamos lo que es el objeto cel definimos la ubicación la fila y la columna y en este caso el método que vamos a usar es el método cel ya selecciona la celda en este caso a2 la celda a2 vamos a seleccionar la celda a2 de la hoja 2 vamos a crear una hoja acá imaginemos que acá se definimos la celda a2 y agregamos una hoja nueva de la hoja a2 distinto ¿no? ¿cómo funciona la primera? ¿y cómo funciona la segunda? acá definimos acá lo que es worksheet la ubicación primera de la hoja en este caso se llama hoja 1 hoja 2 hoja 2 punto y acá definimos la celda ¿no? vamos a poner range o podemos colocar cel y definimos 2,1 en la celda 2 fila 2 columna 1 o podemos colocarlo también de esta forma punto sal acá estamos haciendo mención primero del nombre de la hoja la ubicación en la hoja y en esta hoja voy a asignarse la celda diferente ¿correcto? queremos olvidar un rango seleccionar un rango de B2 hasta D15 entonces definimos acá una selección range definimos acá B2 2 puntos D15 punto 0 luego vamos a seleccionar seleccionamos acá luego esto que vamos a definir imagínate que quieras seleccionar lo que es una columna una columna o una fila entonces vamos a poner acá seleccionar la columna la columna F entonces colocamos range definimos acá en la columna F 2 puntos punto 0 definimos la selección de la columna F también quiero seleccionar la fila seleccionar la fila 7 ok seleccionamos la fila 7 7 2 puntos 7 punto 6 luego quiero seleccionar la celda imagínate quiero seleccionar ubicarme vamos a poner worksheet y acá primero seleccionar seleccionar la celda A2 no C2 de la hoja 1 entonces seleccionamos acá no seleccionamos la celda primero definimos worksheet indico indico la hoja hoja 1 punto range y acá también puedo definir C2 punto de la selección listo a partir de acá de C2 seleccionar el rango de datos ya está acá a partir de su ubicación le voy a decir a partir de esa celda C2 voy a seleccionar con este todo el rango que tenga valores vamos a poner acá current region punto cel ya veamos cómo están estas instrucciones ya distintas maneras de selección que estás viendo acá veamos acá en el colon region C2 a partir de la celda de la en este caso de la hoja 1 voy a ir a C2 y a partir de C2 voy a ingresar valores voy a generar este rango escribir Excel nada más me voy a ubicar primero en la hoja 1 perdón esto era en la hoja 1 control X C2 en la hoja 1 ya a partir de acá me voy a ubicar en cualquier parte vamos a hacerlo vamos a correr esta macro ya pero un paso a paso mira acá está en la macro listo estoy ubicada en cualquier parte primero voy a seleccionar celda A2 que es la de acá entonces me ubico fuera me ubico acá y voy a ir acá a generar mi ejecución acá paso a paso con F8 línea por línea que es lo que se hace veamos vamos a ejecutar acá el procedimiento ahora ¿están todos bien? ¿hay algún comentario? ¿está claro? veamos me ubico acá y voy a empezar a presionar F8 para que genere en este caso cada línea de código que lo que sea cada instrucción que es lo que estás realizando ok entonces mira voy a empezar acá a presionar F8 primera línea mira se va a desplazar a la línea 2,1 que sería la celda 2 ya se ubicó fíjate ya lo seleccionó ahora debe irse a la hoja 2 fíjate que está en la hoja 1 y debes al final la misma celda ya acá hay un detalle ¿por qué? porque para que yo vaya a la hoja 2 seleccione la celda la instrucción me dice que primero una cosa es seleccionar y otra cosa es activar entonces lo que me está indicando en este momento para que yo genere esta selección y funciones debo activar la hoja 2 entonces vamos a generar acá ya vamos a generar entonces no obedece en este caso activar la hoja 2 entonces vamos a poner acá worship y hoja 2 punto activate primero la marcamos ahora veamos de nuevo lo que hago por acá empiezan a ver que sucede ahora f8 el que nace la 2 activa la hoja ok la hoja 2 selecciona la celda muy bien luego en esa hoja selecciona la columna f f ya está luego la fila 7 primero el rango no el rango de b2 ya lo ahora la fila 7 y ahora de nuevo debe seleccionar la hoja 1 en la celda c2 ahí me equivoco a mí porque dice rame es range ya ahorita lo corrijo ya pero veamos que sucede f 12 10 8 y me sale depurar 1 por el error del tag del texto entonces igualito que en la casa anterior primero va a decir que active la hoja de ahora si está correcto pero igual no me va a dejar porque me dice que primero tiene que dirigirse a la hoja entonces luego de 7 7 no eso está bien acá listo de acá comentar activar la celda la celda no la hoja no la hoja activa la hoja entonces colocamos acá work y listo puedo colocar también un índice que sería la hoja 1 .activate ya a ver veamos acá estamos en esta línea vamos a ubicarnos acá ya corremos en el f8 y seleccionando el rango luego indicas la fila 7 te vas a la hoja 1 seleccionas la celda C2 y luego cubres toda la región mira te voy a C2 y cubre toda la región listo ahí termina cubre toda la región listo entonces de esta forma puedo ir moverme de una ubicación a otra en el caso de las hojas ok ¿se entiende chicos? ¿quedó claro? comentarios a ver ahorita da tiempo para que comien no se preocupen hola chicos ¿están en clase? ¿o hablo solo? sí pero eso está bien está bien como nadie me contesta digo sí sí muy bien listo chicos ya completenlo voy a maximizar esto para que termine de copiar lo que falta ya ahí está profe una consulta dime por ejemplo en WordShift le está dando asterisco 1 o sea eso hace referencia a la hoja 1 asterisco 1 no no o sea entre paréntesis es un WordShift entre paréntesis eso significa esto mira cuando tú dices WordShift o sea normalmente puedes poner el nombre en la hoja a cualquier tú quieras hacer como representación o 2 indico la primera hoja es el índice sería el primer valor este sería el segundo y las hojas así son números 3 4 5 de esa manera todas las hojas hace representación que este es el índice y la primera hoja por eso le pongo ¿cuál sería la diferencia que le coloque específicamente el nombre de la hoja o que le coloque el índice? no 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 son formas de poder aplicarlo es como si en la celda tienes una variedad de opciones lo mismo acá tú puedes trabajar con el número de la hoja o el nombre en el caso imagínate que quieres escoger un valor a distintas hojas entonces puedes hacer un bucle repetitivo en un caso lo más práctico es trabajar con con el número entonces puedes hacer el bucle que genere un valor en este caso que vaya incrementándose 1, 2, 3, 4, 5 entonces quiero copiar las 5 primeras entonces ¿qué hago? pongo en este caso la variable y sé que se incrementa a través del bucle entonces va cambiando 1, 2, 3, 4, 5 entonces es una forma más rápida de poder copiar ese valor de repente a una variedad de hojas entonces ahí me interesa bastante el nombre o el número me interesa el número porque para mí es mucho más rápido y más fácil entonces va a depender de eso ya listo ya muy bien ok generamos un segundo procedimiento selección 2 vamos a ver solamente este procedimiento en la parte inferior podemos ver acá tiene esa escala la vista de poder ver el procedimiento completo el módulo completo que puede mostrar todos los procedimientos y acá de costado aparece solamente ver procedimiento activo lo único acá puedo ver solamente ese procedimiento regreso si me ubico acá en el segundo procedimiento que acabo de crear quiero ver solamente ese procedimiento solamente es vista nada más es una forma de visualizar solamente ese procedimiento ya estando en ese segundo procedimiento ahora voy a generar una selección un desplazamiento tengo esta data y quiero moverme por las cuatro ubicaciones quiero mover acá para acá para acá para acá para todos lados los cuatro lados entonces voy a generar acá las cuatro posiciones moverme voy a poner acá un postrofe moverse desde una celda desde una celda hasta el final de la columna listo entonces mira voy a definir cualquier celda entonces voy a poner active cell celda activa punto en y voy a generar mi desplazamiento xcel down significa un desplazamiento hacia la parte inferior punto cell de hasta voy a poner por acá un comentario xcel down ok significa expresarme al final al final de la columna listo siguiente moverse desde la celda activa hacia hacia la derecha hacia el final en este caso al lado derecho hacia la derecha entonces digo active cell punto en genero acá xcel to write punto celda esto se demueve hasta el final de la fila por acá moverse desde la celda activa hasta el inicio de la columna entonces digo active cell porque la celda activa punto en punto perdón abro paréntesis x l esto punto cel moverse desde la celda activa hacia la izquierda del rango listo entonces digo active cell punto en abro paréntesis defino acá en injector left punto c listo ya tengo mi procedimiento cuatro líneas de código a ver veamos que es lo que hacemos acá acá tengo el rango me puedo ubicar en cualquier parte ya te indiqué en cualquier parte voy a ubicarme acá al inicio pero puedo ubicarme acá en donde yo quiera ok de acá la primera línea de código me va a mostrar moverse hasta el final la columna con tal que haya datos consecutivos de información se va a mover hasta acá la segunda dice que se va a mover a la derecha siempre al final hasta el final del último dato luego la tercera línea de código te indica que te mueves hacia arriba hacia el inicio de la columna y la última hacia la izquierda cuatro posiciones entonces ejecutamos me voy a comprar acá F8 me muevo hacia el final listo luego a la derecha luego sale hacia la parte superior y luego a la izquierda listo entonces me pongo a ver en los cuatro lados si me muevo acá profesor en cualquier celda como te indico de ahí igualito cuatro posiciones me muevo voy a desubicarme acá me muevo al final a la derecha hacia arriba hacia la izquierda es cualquier ubicación siempre al final la columna a la derecha hacia arriba y hacia la izquierda muy bien esa es la utilidad de estas instrucciones papi en la burbu completenlo y me comenten bueno chicos a ver comentarios listo ¿se entendió? sí pero está muy bien listo ahora miren vamos a definir ahora así es así es claro porque no hay datos y hace un salto hacia el final del libro hasta el último filo como no hay nada voy a buscar un dato así es ¿Y el caso de que, por ejemplo, solo quiero con campos activos? O sea, campos que tengan algún contenido, ¿se puede? Lo que va a ser esta instrucción, si tú le sigues diciendo que va hacia abajo, si hubiera un dato, yo hubiera por acá otro dato, igual va a ser su salto, porque acá se va a mover hacia acá, y acá se va a mover hacia el final de acá, y así va a seguir. En el salto. Ese va a ser su límite, ¿no? Porque de acá no va a poder pasar. Es un bucle, y llega hasta el punto, de hecho, que te hace el error, porque ya no puede continuar. Listo. Ya, a ver, ¿qué más? Ahora les voy a enseñar un día a trabajar. Vamos a generar una selección 3. Listo. Vamos a trabajar con dos. Vamos a trabajar primero con ActiveSell. Ok. Y también vamos a trabajar con Outset. También vamos a trabajar con Resist. Creo que es ahí. Un minuto. Excel. Resist. Listo, Resist. Ok, ¿qué es lo que hace? Primero, Offset. Offset permite tener un desplazamiento. Ok. ActiveSell, ya sabes que porque Serio es una selva activa. Y en el caso de Resist, eh... Resist. Permite generar una selección de filas y columnas. Ok, ya. Veamos. Primero vamos a definir un óxido. Yo puedo generar una ubicación. Mira. Puedo ubicarme en B2. Ya estoy en B2. De cualquier hoja, ¿no? Cuando yo no menciono la hoja, se supone que este B2 es de cualquier hoja que esté activa. Cualquier hoja que esté activa. Listo. A partir de ahí le voy a decir que me voy a mover tres filas hacia abajo. Entonces digo, a partir de la selva activa, en este caso es que B2, me voy a mover tres filas y dos columnas. Y las voy a seleccionar. Ok. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa un desplazamiento? A ver, veamos. Vamos. Hoja tres. Imagínate que hoja la selva activa, en este caso, sea la de aquí. Ok. La selva activa en este momento es esta de acá. Hoja trabaja con filas y columnas. Hoja permite un desplazamiento. El primer argumento es fila y el segundo argumento es columnas. Para hoja. ¿Qué es lo que hace? Primero, puedo desplazarme a través de filas. De la selva seleccionada, Hoja dice, ¿te puedes mover filas hacia abajo? ¿Puedes moverte? ¿O te puedes mover filas hacia arriba? Paradoxic, la selva que ahorita defino como una selección donde voy a iniciar va a ser la fila 0 para la selva. Paradoxic, la selva donde estás alineado en este momento es la fila 0. Entonces, hacia abajo tiene positivos. Si quiero moverme hacia abajo, el número es positivo. Sigue. Fila 1, fila 2, fila 3. Si me quiero mover hacia arriba, Paradoxic es negativo. Menos una fila, si quiero llegar a esa selva. Menos dos filas, menos tres filas. Eso es lo que permite en filas. Si te quieres mover hacia arriba, negativo, a partir de la ubicación que tú has indicado. Si quieres mover hacia abajo, positivo. Lo mismo sucede con las columnas. Si me quiero mover hacia la derecha o me quiero mover a la izquierda. En columnas. La columna, en este caso, donde está seleccionado es la columna 0. A la derecha son positivas. ¿Qué valor? Esta es la columna 1, esta es la columna 2. De la izquierda, negativo. Esta es la columna menos 1 y esta es la columna menos 2. Ok. Entonces, yo te indiqué lo siguiente. Dije, de la celda seleccionada, que va a ser esta, ¿sí? Mueve tres filas, dos columnas. Así yo, en este momento, en el ejemplo, lo puse así. OXET 3,2. ¿Qué significa tres? Tres filas, está en positivo y dos columnas en positivo. Entonces, si este es 0,0, mi posición, en base al ejemplo que está acá, digo, tres filas hacia abajo, positivo. Fila 1, fila 2, fila 3. Está acá. Así en la fila 3. El columna es positivo. Dos columnas. Columna 1, columna 2. Entonces, profesor, al momento de moverse, usted va a seleccionar esta celda. Es, tercera fila, segunda columna. Eso es lo que va a ser. OXET te permite generar un desplazamiento. Un desplazamiento. En la ubicación donde estás, te puedes mover la cantidad de filas y columnas que tú desfilas. Sea a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, va a depender del valor que tú ingresas, positivo o negativo. En filas, recuerda, hacia abajo, positivo. Hacia arriba, es negativo. En columnas, a la derecha, es positivo. A la izquierda, es negativo. Es como se va a mover. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, muy bien. Estoy acá. Me voy a mover hasta acá. Indiqué en el ejemplo, en el ejemplo, indiqué lo siguiente. vamos. Me muevo tres filas, dos columnas. Tres filas, si es de acá. No, indica acá desde qué celda, de B2. Vamos a B2. Este es B2. B2. Tres filas, sería uno, dos, tres, dos columnas. acá se estaría ubicado. De acá se moverá hasta acá. Y en ese momento, ¿funciona así? Sí, funciona. Y ahorita, mira, se va a ubicar en B2. En B2. ¿Listo? Y de ahí se va a mover tres filas hacia abajo, dos columnas. ¿Ya está? Se movió tres filas hacia abajo, dos columnas. Parece ser veros, desplazamiento. Luego, ¿qué hago? Ah, ya, una vez que digo, ya, como ya tengo una nueva selección, que la es selectiva, digo, actívese él, punto, y acá digo, reside. Reside. Y acá genero una selección. En el reside, generas la selección, cuántas filas quieres seleccionar y cuántas columnas. Los valores que ingresamos acá en reside, siempre van a ser positivos, jamás van a ser negativos. Vamos a poner menos una fila, menos una columna, que vas a seleccionar. No se puede. Acá te indica, estando acá, quiero que me seleccionas cuatro filas, y dos columnas. Punto 0. Ok, le estoy diciendo que genere una selección de cuatro filas y dos columnas, después que se mueva, a través de Ox. Veamos. Me voy con cualquier parte, comienzo acá. Una B2, ya selecciona una B2, luego se mueve, listo, y ahora selecciona cuatro filas y dos columnas. listo, lo seleccionamos. Cuatro filas, a partir de la selección, y dos columnas. Una, dos. Eso es lo que está generando el resultado. Una selección. ¿De cuántas filas y cuántas columnas se hace? Muy bien. ¿Queda claro cómo utilizar Oxet y cómo utilizar Recyc? ¿Comentarios? ¿Qué es lo que está pasando? Pero para esa instrucción la puedo hacer en una sola línea. Sí, puedo generar acá mi selección cuatro. Voy a ponerlo por acá, para que lo veas los dos. Y mira, una sola línea, ¿no? Voy a poner Range a partir de B2 punto en Oxet me voy a mover tres filas, dos columnas, punto, Resign y acá voy a tener cuatro columnas, dos filas, punto C. Veamos. Acá no se va a percibir ya el que va el B2, ¿no? De frente nada más. O sea, si obedece va a generar la misma selección. Listo, se eligió. Fue rápido. Se eligió rápido. ¿Te obedeció? Sí, te obedeció. Probablemente que pasó rápido. Porque una sola línea está significando toda esa instrucción completa. sí, 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 ahora mira, vamos a ver lo más interesante. Como ya sabemos cómo manejar a Oxet, imagínate que tengo este rango, imagínate acá, ¿no? Este que tenía datos. Me voy a ubicar en A1, me voy a mover hasta acá, ok, mira, de A1 me voy a mover acá, y de acá, una vez, mira, de acá me voy a mover hasta acá, de acá me voy a mover hasta acá al final, de acá me voy a mover una fila más, y voy a asignar esas dos filas. Qué pena, mira, toda esta instrucción. De A1 me muevo hasta acá, de acá me muevo hasta el final, luego hago un salto, me muevo una fila debajo, y a partir de acá se me van a dos. Dos filas con seis columnas. Para hacer toda esta instrucción completa. Ok, entonces, desde la celda que se encuentra acá sería A1, que se va a hacer mi punto de partida, sería 0,0, ¿no? Y acá me quiero mover hasta acá, hablamos de una fila en positivo y dos columnas, uno, dos, para llegar acá. Entonces voy a ubicarme. Y ahora el siguiente procedimiento, SAM, elección cinco. voy a ubicarme en la celda A1. Pongámosle esa forma. Y ahí me voy a mover colocando ActiveCell punto offset, me voy a mover una fila y dos columnas. Y ahora voy a seleccionar. Listo. Luego de eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a mover hasta el final. Como ya tengo la celda activa, digo ActiveCell punto en en me muevo hasta el final, XL down punto CL, ya lo tengo hasta acá. Luego de esa ubicación, digo ActiveCell porque me muevo al final, significa el final de todos los valores. Voy a decirle offset, muévete una fila, cero columnas. Me queda la misma columna pero me muevo una fila hacia abajo. Ok. Y acá, estando acá ya moviéndome, me indicó Reside porque puedo poner y acá digo ¿sabes qué? Quiero dos filas con seis columnas y seleccionados. Ok, veamos. Se ubica por cualquier parte. Veamos a ver su funcionamiento. Primero ubica, se ubica en A1. Luego hace el docset moviéndose una fila o dos columnas. Listo. Luego se mueve al final. Listo, se hace muy bien. Luego va a bajar una fila y va a seleccionar dos filas con seis columnas. Listo. Lo realizo. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a combinar todo lo que hemos aprendido. ¿Correcto? Estamos empezando a combinar todo lo que hemos aprendido. Ok, chicos. A ver, hasta acá complétenlo, por favor. ¿Por favor? Esto lo puedo simplificar, pero, mira, podemos poner acá sub selección seis. Podemos ubicarnos primero en A1. Punto. Luego dice un docset. Vamos a mover 1,2. Punto. Luego vamos a mover al final. Cierto. Y luego del final me voy a mover un offset 1,0. Y a partir de su ubicación un resite. Voy a seleccionar dos filas seis columnas. Punto C. Veamos. Voy a ir en cualquier parte. Punto en la macro selección seis. Y genera las selecciones. Si hubiera más valores acá, fíjate, me muevo, selección seis, juntamos, ahí está, dos filas, dos columnas. Fíjate, siempre en esta ubicación. Entonces también se puede simplificar así. Exacto. En cuanto a que todos sean desplazamientos y selecciones, normal, te va a permitir que lo puedas ir uniendo hasta generar la ubicación. Y al final, si miras una selección, le pongo lo que es el método selección. Listo, profe. Muy bien, muy bien, listo, ya quedó claro entonces. Ok, entonces acá voy a generar una selección también, una selección con down y con to write si también. Imagínense ese rango, este rango yo quiero que se genere una selección, voy a ubicar acá y de acá genera dos pasos, una primera, un rango y un segundo paso. Como hacemos con control chip, flecha hacia abajo, flecha derecha, con dos pasos. Lo podemos generar también una selección de todos los datos, sí. Puede generar acá una selección 7, y selección 7, entonces defino primero desde la celda activa, active cell, punto, ah ya, genero una selección, perdón, es una selección, entonces range, y acá voy a poner active cell como punto inicial, coma, y la otra celda va a ser active cell en el otro extremo, punto, en, xl, perdón, xl down, selecciono punto cell, listo, acá es el punto inicial, y acá es el otro extremo, punto final, pero eso selecciona la columna, ok, entonces, veamos, primero voy a generar esta selección, la selección de la columna, listo, ya, ok, ya tengo la primera columna simple, ahora, necesito que esta columna se mantenga seleccionada, y luego seleccione la derecha, se genera una selección completa, ok, pero la pregunta es, lo que tengo en este momento, usted está viendo, quiero seleccionar a la derecha es, los objetos, tú me dices cuál voy a usar, celda activa, actívese, o uso el objeto selección, seleccion, cuál crees de los dos debo utilizar para generar a partir de acá la selección hacia la derecha, está viendo que ya tengo esta columna seleccionada, cuál creen ustedes, uso activese, o uso selection, selección, profesor, selección, correcto, porque si es el activa, solamente enfocaría en generar este de acá, y esto a la derecha sería, que solamente va a terminar esta fila, si digo seleccion, en este caso quiero mantener la selección y de esta selección quiero que seleccione a la derecha, entonces acá mi segunda instrucción va a cambiar el objeto, digo, a partir de la selección que ya tengo, muy bien, quiero seleccionar a la derecha, digo, punto en y acá le voy a poner xl to write punto c, listo, a partir de esa selección que tengo acá en la primera línea voy a mantener esa selección y todo lo que está seleccionado a la derecha voy a hacer eso es lo que está indicando veamos seleccion y ahora a la derecha listo voy a seleccionar a la derecha ahora también quiero una selección de todos los datos una forma u otra forma de seleccionar a partir de la selectiva vamos a poner el curreregion como decimos antes punto y lo seleccionamos sale una forma también de seleccionar todo el rango completo pero voy a con qué parte ejecuto esta macro y selecciono todos los valores voy a con qué parte ejecuto la macro y selecciono todos los datos pueden copiar la selección 7 y la selección 4 por favor y la comprueba listo imagínate que tengo una selección digo acá voy a poner calzado selección 9 digo selecciono el rango el rango que tengo punto corrección lo selecciono punto 0 como tengo una selección en este momento digo ya quiero seleccionar este rango ese rango lo tengo seleccionado y voy a copiarlo entonces digo selection porque ya está seleccionado punto copy ok en este caso otra acción voy a copiar ya luego indico ya una vez que ya copié voy a ubicarlo en la celda a ver donde estamos en que rango imagínate copiar este valor ya en K en K5 en K5 luego me ubico en K5 en este caso K5 punto cl esto lo selecciono y luego lo pego eso necesito activar active chip ya es la instrucción que tengo que colocar punto y acá pego fácil muy bien quitamos muy bien con que parte cualquier parte te recuerdo y generamos selecciono listo luego lo copio lo dejo en la celda y lo pego terminó ya ¿qué significa este application put topic code mira voy a generar acá voy a volver a replicar esto mira listo mira voy a cualquier parte mira voy a ignorar esto primero ya ignoro ya mira ejecuto la macro selecciona lo copia se va acá 5 y lo pega pero mantiene mantiene acá copiado seleccionado ¿estás cuenta o no? ok entonces voy a activar ahora esta listo ok veamos acá voy a borrar estos datos listo me ubico cualquier parte de cuadro generamos lo copio y desactivo esto va a activar el copiado de cosas ok la selección que mantenía acá lo va a desactivar luego esto le puedes indicar una selección puedes ubicarte en una celda selecciona la celda bonita selecciona o cabuno no cabuno eso activa la activa veamos dentro el cuadro generamos listo desactiva ok mantiene la selección y ahora se ubica en cabo lo activa listo muy bien entonces mira seleccionamos un rango lo copiamos nos ubicamos en la celda donde lo puedo pegar lo pego luego el copiado mantiene la selección lo desactivo y luego donde lo he pegado mantiene la selección y lo me ubico en la celda cabuno en su ubicación alguien complete por favor muy bien listo ok a ver para ustedes un caso un caso voy a ubicarme en la hoja 2 en la hoja 2 voy a seguir ese rango listo ese es mi rango voy a llenarlo de datos word listo ese es mi rango quiero que copies este rango mira quiero que copies este rango y lo pegues en la hoja 3 a partir de la celda C9 a partir de su ubicación quiero que lo pegues en la hoja 2 se encuentra la misma formación de A1 hasta G11 mira mira como te voy a dejar la tarea mira pues sale interesante vas a pegarla a partir de acá ya mira de acá de esta celda que tiene información me voy a mover hasta acá y a partir de acá voy a hacer todo este rango mira de la ubicación me muevo una fila hacia abajo selecciono este rango este rango lo copio me voy a la celda a la hoja nueva y a partir de A1 lo pego acá lo pego este es el punto inicial me muevo hasta acá luego genero la selección de todos estos valores lo copio me voy a la hoja siguiente y lo pego acá se entiende el caso práctico quiero que hagan comentarios se entiende a ver comente se entiende profesor ¿cuál es la celda en hoja 3 donde vamos a pegar a partir de A1 de A1 A1 ok listo A1 pues no se lo están complicados de acá se mueven hasta acá luego de acá se desplazan hasta acá seleccionan lo copian y lo pegan a partir de la siguiente hoja en hoja 3 a partir de A1 y acá lo pegan ese es el desplazamiento listo a ver comiencen le doy unos 5 minutos termina en privado me copia su código ahí viendo como lo ha hecho ¿listo? a ver veamos profe profe escucho dime profe una consulta lo que pasa es que en mi pantalla cada vez que tecleo me sale una barra negra y parpadea no sé si es algún tipo de formato o algo ¿puedo presentar? pero es ahora sí ya presento ya ya presento mire esta es la me sale esta barra no lo que pasa es que tú has presionado insert 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 es el botón que presiona se llama está al costado es así como el botón suprimir ya ya hay un botón llamado insert que hace que el cursor sea un poco más grueso ah ya ya la cambiaste ahora sí ah ya muchas gracias ya listo ¿qué se da contigo? ¿qué se da profe le acabo de enviar los códigos que he utilizado a ver quiero ver un minuto selección listo a ver selecciono me muevo pongo un resize selecciono lo copio activo la hoja luego me ubico en la celda listo y lo pasé y quito en este caso a ver acá listo y selecciono la celda bueno muy bien Juan Carlos muy bien Jorge está valido valido sus sus instrucciones procedimientos ya nadie más ¿no? ok listo y a ver yo para que lo puedan terminar voy a repito ya listo es defino seleccion 10 seleccion 10 ok luego definimos primero la ubicación de la hoja worksheet estamos en la hoja 2 la hoja 2 no la hoja 2 y nos ubicamos directamente en la celda en la celda primero podemos activarlo porque recuerda que si no la activamos el problema es activ 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 no porque pasa en la hoja 1 pero tengo que ubicarme acá primero menciono la ubicación luego a partir de acá ya genero mi selección a partir de la celda 2 me voy a mover punto offset a 2 punto offset me muevo en este caso 1 2 4 5 filas una columna punto ok me ubico en la celda pero fácilmente te podía mover directamente a esta ubicación podía llegar acá ¿no? puede ser encabezado de una columna puede ser te ubicas acá el encabezado y pasas al primer valor podría ser punto offset a ver si está caído genera la selección veamos ya me está de error listo 1 2 3 4 5 6 vale vale ah ya era 1 pues vale 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 y de acá y de acá se lo giramos ese rango pero también podemos moverlo de frente si ya sabemos la ubicación 4 4 filas 5 filas 6 columnas luego generamos la selección lo copiamos y luego nos ubicamos en la hoja A3 y a partir de A1 cierto nos ubicamos en A1 y aplicamos lo que es active ship punto paste y colocamos acá application punto cut lo colocamos igual a full lo vamos a ver listo ya está listo de esta manera simplificamos el trabajo vamos a cortarlo listo si se puede cortar un minuto donde está bebé alejado no me deja no me deja la opción de ubicarme la ubicación más que todo ya listo a ver a ver que otra forma podía tener de copiar valores y llevarlo a una ubicación usando acá las instrucciones podía colocar seleccionar 11 selección 11 selección 11 podía copiar el rango en este caso voy a definir una ubicación digo voy a ubicarme y si quiero seleccionar de C2 hasta G7 G7 vamos a definir acá listo punto select ¿no? ya sobre la selección lo copiaba da un espacio y acá definía donde lo voy a pegar en cada en cada uno en cada uno en cada uno vamos a ver vamos a borrar esto ok a ver vamos un listo eso significa que después de seleccionar el rango es un espacio y lo que te indica la instrucción que pongas un destinatario un destino otra forma de copiar los valores no lo seleccionas simplemente lo ubicas en el destino a partir que parte quieres algo bien hombre bien no lo seleccionas no lo seleccionas